Hola de nuevo, mi nombre es José Manuel Foncubierta y os doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 5 de la Experiencia de Aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Hacer que el contexto de aprendizaje navegue con coherencia del espacio-aula al tiempo que transcurre fuera de ella, de manera continua y coherente, no es algo nuevo. Ya estaban ahí los deberes tradicionales, pero incentivar la comunicación en una segunda lengua fuera del aula tal vez sí que lo sea. En esta unidad vamos a tratar de identificar los procesos afectivos y físicos que justifican un aprendizaje de lenguas sin fronteras y la mediación tecnológica. El uso de las TIC favorece el encuentro con contextos multimodales de aprendizaje y de uso de una segunda lengua. Sincronizar la clase de idiomas con la vida real a través de la tecnología permite la atención a una serie de factores afectivos que pueden fortalecer el proceso de construcción de la identidad plurilingüe y pluricultural del alumnado. La planificación de sesiones de aula donde se combinen el aprendizaje formal con el aprendizaje informal usando la tecnología como mediación, requiere la selección de los artefactos digitales apropiados de acuerdo con la atención a los elementos afectivos que podrían facilitar el impulso del alumno como agente activo y prosumidor. Los profesores sabemos que preparar una sesión es algo más que planificar objetivos de lengua, contenidos y actividades. Sabemos que lo importante es lo que ocurre dentro de y entre las personas que vienen a nuestras aulas. Así, lo afectivo puede impulsar o reducir el ánimo, el interés y la disponibilidad del alumnado. Esta unidad tiene por objetivo general visualizar la dimensión afectiva y su importancia en un aprendizaje de lenguas sin fronteras. Síguenos en el siguiente vídeo.